Recibimos al Niño Jesús que viene en procesión. Arriba, 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 muestren al Niño Jesús, muestren arriba, 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 muestren al Niño Jesús. Arriba, 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 arriba La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días